DJ Mampira, con el orquestor loco para ti chiquita No es la primera vez que me dices adiós Puedes decir lo que todo se terminó Pero antes de partir piensa y decídelo Si es lo que tú has deseado anda y búscalo Lo sé, se te acabó el amor ¿Por qué seguir fingiéndolo? No es tan fácil decir adiós Tendrás de piedra el corazón Cuando solo estoy y no estás aquí Extrañándote noche a noche Sin poder dormir, sin poder vivir Sin tenerte junto a mí Cuando solo estoy y no estás aquí Extrañándote noche a noche Sin poder dormir, sin poder vivir Sin tenerte junto a mí Para ti con cariño chaparrita Sin tenerte junto a mí No es la primera vez que me dices adiós Puedes decir lo que todo se terminó Pero antes de partir Pero antes de partir piensa y decídelo Puedes decir lo que todo se terminó Si es lo que tú has deseado anda y búscalo Lo sé, se te acabó Lo sé, se te acabó el amor No es la primera vez que me dices adiós No es la primera vez que me dices adiós No es la primera vez que me dices adiós No es la primera vez que me dices adiós DJ Vampiro